muy buenas hijos del hierro y bienvenidos al canal de finman power hoy tenemos aquí a alberto álvarez conocido en las redes sociales como de macro guizar redes sociales que dejaré en la descripción y esta es una de las partes que hacemos de su entrevista y seguro que alguna vez te ha pasado que quieres estar a dieta pero tienes que comer prácticamente todos los días fuera por los estudios o por el trabajo o que te vas de viaje y no puedes seguir la dieta al cien por cien o simplemente que tiene un cumpleaños una boda o una comunión que hacemos en estos casos para controlar la dieta en la medida de lo posible y seguir avanzando a nuestro objetivo esto nos lo responde alberto álvarez en esta parte de la entrevista que como digo es parte de una entrevista así que podéis escuchar la completa o ver todos los vídeos con los enlaces que dejo en la etiqueta y en la descripción sin más preámbulos dentro vídeo y algún consejo para conseguir este equilibrio digamos entre hacer las cosas bien y disfrutar de la vida por así decir pero cuando tengas que decidir o cuando en general para tener un estilo de vida que nos permita tener ese equilibrio mira hay una una cosa muy sencilla que intento aplicar yo viajo viajo muchísimo del palo de no sé una vez a la semana así fuera de casa me voy a diferentes países y me encanta experimentar y conocer sus comidas conocer su gente con lo cual hay muchas veces que no sé lo que estoy comiendo patas de pollo en Hong Kong por ejemplo esto que macros tiene no bien no tienes por qué estar pensando en qué macros tienen las patas de pollo en Hong Kong no sería absurdo lo que sí puedo hacer es por ejemplo como sé y me conozco que no me gusta desayunar o que me lleno en el desayuno elijo por ejemplo cuando estoy viajando no desayunar porque no es mi comida favorita ni de lejos no me llena no me hace falta no tengo hambre tomo cafés estoy productivo durante la mañana y acabo de quitar un trozo de mi día que me permite adherirme a ese básico de la energía en el que coma lo que coma y cene lo que cene es muy complicado con la cantidad de movimiento que hago en el día a día en los viajes que me pase de mi objetivo de calorías en el día por ejemplo esto evita que gane más grasa de la necesaria o que pierda mi composición corporal o lo que sea en uno de los factores después me gusta también elegir el si me quiero comer esto voy a hacer esto me explico más si mi madre me trae una tarta de bélgica que me encanta y la tengo aquí delante y sé que me voy a comer dos trozos grandes porque me encanta en vez de derrotarme y decir hoy la dieta entre comillas a la mierda se acabó no elijo proteína y verduras durante la mayor parte del día porque sé que no las voy a comer en la tarta y luego disfruto de la tarta como un niño chico con mi madre tranquilamente y no le doy más vueltas porque ni tengo que medir los macros en la tarta ni tengo que medir los macros en la proteína y verdura ni tengo que llegas a un punto en el que has elegido bien la mayor parte del día ha llegado tu mínimo de proteína o por lo menos crees que estás ahí más o menos y has decidido no comer pan con la verdura y la carne no meterle aceite no meterle salsas no tomar postre todo eso para ponerte ese hueco de la tarta en el día y por último está el de hago todo lo que quiera y luego al día siguiente vuelvo a mi rutina normal porque un día una semana incluso un mes si me apuras no van a suponer nada si empiezas a ver todo a largo plazo si empiezas a pensar en cada año tiene 52 o 53 semanas pero es que cada vida tiene 100 años o sea empieza a pensar todo lo que puedes conseguir en 100 años y el mundo te cambia totalmente me parece correcto y me gusta que hables de esto precisamente de cómo enfocas cuando sales fuera de casa de viaje etcétera porque precisamente quería hablar sobre eso lo siguiente y es hablando sobre la dieta flexible que ya nos has contado cómo lo haces cuando a lo mejor sale un día de viaje etcétera pero qué pasaría si a lo mejor todos los días tienes que comer o cenar fuera por cuestiones de trabajo o por cualquier otra cosa cómo lo enfocaría muy bueno y luego es una algo que veo muy muy común en gente con la que con la que hablo a menudo juega con ello juega el tetris a mí me encanta el la analogía del tetris tienes 100 bloques o 10 bloques de proteína y de verduras obligados al día consume esos bloques de proteína lo antes posible o lo más tarde posible si estamos hablando de una comida imagínate tienes una comida con siempre con el director de la empresa de lunes a viernes y al tío le encanta ir a yo que sea el libanés que tienen hummus que te lo ponen por todos lados como si fuera para untarte en el cuerpo y te ponen pita y carne de cordero súper grasienta perfecto pues utiliza esa información que tienes todos los días vas a hacer eso todo ya vas a estar fuera con un sitio muy graso para que las otras dos comidas sean muy más grasas pues desayunas tu queso batido con un poco de fruta para tener algo de proteína algo saciante algo cremoso y fresquito a media mañana damos un café solo porque sabes que luego vas a tener un montón de calorías comes tu comida con tu director no tienes hambre a la hora de media tarde porque lo vas a tener después de mil y pico calorías en una comida y para cenar algo algo ligero también porque ya has comido casi la mayoría de tus calorías pero algo ligero que cumpla esos bloques de proteína y de verdura y fruta así puede ser entonces empiezas a jugar al tetris y si un día ese tetris se te queda muy vacío en el tema de verdura al día siguiente intenta compensarlo pidiendo un extra de verdura con la comida con tu jefe y déjate de aparte el pan de pita por ejemplo que te hinchaste el día anterior es jugar un poco a ese tetris de comida yo por ejemplo una de las veces que más definido más marcado me quedé todos los días comía en la universidad allí el menú de la universidad y claro siempre todos los menús incluyen una ensalada y luego tú de guarnición siempre podías elegir patatas fritas o podías elegir menestra de verduras normalmente entonces yo siempre pedía la ensalada y la menestra si eran muy pocos hidratos de carbono pero qué pasa que si tú estás pidiendo en la comida afuera la que menos puedes controlar la menos cantidad de calorías posibles como en este caso verduras principalmente y algo de proteína normalmente había carne o pescado pues tienen mucho menos margen de error porque a lo mejor te va a equivocar si tú estimas lo que estás comiendo por así decirlo en un 5% qué pasa que no es lo mismo un 5% de mil calorías que un 5% de 300 calorías y además al ser verdura te vas a hacías prácticamente lo mismo entonces otro consejo podría ser este no que la comida que no dependa de ti te la pidas lo más ligera posible porque así tienes menos margen de error totalmente me encanta me encanta esa otra otra muy buena y otra también es otro truco añadiendo a eso de pedir las menos calorías posibles si estás fuera y sales con los colegas a comer hamburguesa por ejemplo puedes perfectamente hacerte una hamburguesa de 2000 calorías o puedes hacerte la de 700 600 500 o 450 incluso apretando como pidiendo lo mismo que tus colegas pero siendo inteligente es decir vale a lo mejor quiero la carne de tal no me pongas salsa ponme la parte para que yo me ponga lo que quiera no le pongas doble de queso y doble de bacon quítale el bacon por ejemplo y ponle una de queso nada más está igual de rica lo prometo todas esas cosas al lado ponme ensalada me poneme patatas o patatas para compartir en la mesa y yo me cojo un puñado me pongo el puñado en el plato y no cojo más todas esas pequeñas decisiones luego tiene un impacto brutal como tú dices porque puede que estés calculando y que ese ese rango sea un 5 un 15 por ciento un 5 10 un 15 por ciento pero si es sólo de 340 calorías es muy aceptable si es un rango de un 2000 calorías pues empezamos a jugar con números que a lo mejor impiden que progrese que de nuevo a corto plazo da un poco igual porque puedes volver a recuperarlo a largo plazo pero siempre queremos hacerlo un poco lo mejor posible otra cosa que también puede ser recomendable por ejemplo yo muchas veces cuando con mi amigo he ido al burger king o al mcdonald en caso de que estuviera con una dieta estricta contando macro si quiero pedirme una hamburguesa hay hamburguesas por ejemplo hay una no me acuerdo dónde pero en la página web tienes que te vienen los macros de las hamburguesas además te vienen separados por ingredientes y me acuerdo que había una que era simplemente con una pechuga de pollo y luego la salsa era lo que tenía prácticamente toda la grasa que tenía la hamburguesa entonces yo le decía me pone esta pero no le eche la mayonesa luego le echaba yo un poco de quechua algo y se estaba en unas calorías muy aceptables había mucha diferencia lo mismo también si te pides por ejemplo la típica ensalada cesa y le dices pero no me eches la salsa cesa yo le echo aceite y vinagre y la gente te dice no si es que esa esa ensalada como es del mcdonald o del burger king tiene mucho azúcar no sé qué y no lo que tiene de malo principalmente en la salsa si tú le quitas eso puede que el pollo sea frito que también puedes pedirlo a digamos al grill se llama pero le estás quitando todo lo malo que pueda tener ese alimento y se convierte ya en algo bastante aceptable sí 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 totalmente está quedando todo la todo lo calórico que pueda tener y de nuevo y la persona que quiere ganar peso ahí tiene tiene una gallina luego de oro por ejemplo que hay mucha gente que también también escucha cosas de fitness y le cosas de fitness y dice oye nunca se trata el tema de ganar peso pues revierte la moneda o sea empieza a añadir salsa empieza a pedir cosas efectivamente y bueno también quiero que por último sobre este tema hemos hablado sobre los casos en los que vayas de viaje los casos en los que tengas que comer fuera normalmente pero qué pasa si es un día especial tu cumpleaños una boda una comunión también va a estar intentando compensarlo de alguna forma o por un día no pasa nada en que comamos lo que nos apetezca a ver vuelve vuelve un poco vuelve un poco al tema de la mentalidad yo en los últimos años por ejemplo no no es que no intento ni compensar ni no compensar es que son mis hábitos entonces al no desayunar y comer o lo que sea de manera ligera luego tengo en la cena un buffer de calorías enorme entonces ya sea mi cumpleaños o no parece todos los días son mi cumpleaños básicamente tienes tres acercamientos en mi opinión y es uno de ellos es decir un día de 365 no importa nada con lo cual paso y no y no me preocupo pero de nuevo acércate a ello de la mentalidad de no me preocupo no a este día es día libre como estoy 365 354 días jodido este día va a ser la bomba vamos que me voy a acabar en el hospital con las costillas del foster hasta aquí en el no no porque no es la mentalidad correcta a tener dos puedes tener un acercamiento de voy a hacer un poco el día a mi manera para disfrutar de las cosas que me gustan o tres voy a elegir bien mientras estoy en mi cumpleaños mi tarta a mí no sé qué menos de cuánto y no me voy a preocupar de lo que tenga lo que no tenga pero voy a elegir bien porque me siento bien porque me hace sentir bien porque duermo bien porque mañana pudiera gimnasio porque mañana puedo trabajar porque puedo seguir con mi vida no va a tener no voy a tener que estar de resaca entre comillas dos días porque me pega un pasón que no debería haber sido pues hasta aquí esta parte de la entrevista y ya se va acabando lo bueno porque mañana tendremos la última parte de la entrevista en la que alberto nos va a dar algunos consejos para encontrar una motivación adecuada a la hora de perseguir nuestro objetivo y además nos va a recomendar contenido recomendado canales de youtube podcast etcétera aunque tengo que decir que casi todo el contenido que recomienda en inglés pero bueno si sabe inglés bien por ti así que no me voy a enrollar más simplemente lo de siempre manita arriba suscribirse que es gratis etcétera y un saludo y a seguir creciendo como suena ahora soy yo el que se va a levantar escucha como suena no 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 no